Hola, buenas noches. Este jueves ya de mayo. Creo que estamos a 7, ¿no? 7 de mayo. Bienvenidos todos. Así es. Claudia de Icaza, un placer estar aquí conmigo, como siempre. Y tenemos una invitada que se llama Galia Tonela y es una escritora, filósofa y nos hace el honor de acompañarnos para platicar cosas interesantes, importantes y pero bueno, bienvenida y gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias Claudia, gracias Valeria Lupe por la invitación de verdad. Se los agradezco muchísimo. Al contrario, bueno, falta decir, Lupis, que es autora de cuentos de niños, que ya los vi, está increíble. Es colaboradora de La Jornada y cuando salen sus cuentos, que ahorita a ver igual y nos presume, cuando salen sus cuentos no hay nota roja. ¿Verdad, Galea? Exactamente. Hicimos una colaboración con La Jornada, donde les dije, de nada sirve que salgan los cuentos infantiles si los niños no pueden ver el periódico porque está lleno de nota roja. Me niego a que el periódico La Jornada, el día que salgan los cuentos, saque ningún tipo de nota roja. Así que todos los viernes que sale nuestro cuento, es la primera vez en la industria del periódico que sale un cuento con ocho páginas completas a color, ¿no? ¡Wow! para enseñar valores a los niños. ¿Y cuál es el proyecto? Bueno, hay empresas que son altamente responsables y financian que el periódico se le entregue a las escuelas de escasos recursos federales a 50 periódicos a la semana, donde ellos hacen un trabajo sobre el cuento y aprenden sobre valores, ¿no? El cuento número uno era de Tiri, ¿verdad? Que los niños empiezan a tomar su propia identidad, pueden probar sus condiciones y tienen una mejor presentación. Y como en mis cuentos no hay príncipes que esperar, ni princesas que rescatar, ni dragones que matar, ni varitas mágicas que usar, porque solo la inteligencia te puede rescatar, es tiempo de que hagamos nuestra propia felicidad. No se la atribuyamos absolutamente a nadie. Es en esa isla de la isla de la isla. ¡Maravilloso! ¡Leal! Tus cuentos no tienen este tipo, este toque fantástico, son cuentos realistas, pero para niños. Exactamente, son cuentos, este, pasa en la isla de las cerezas. La isla de las cerezas es una isla de animales, donde los animales son encargados de enseñarte cuáles son las características que tienen. Por ejemplo, nadie sabe que una cabra, si se propone pasar por un lado, no hay poder humano que la detenga. No hay animal más decidido que una cabra. Entonces, hay animalitos que en su naturaleza tienen una facultad y una virtud y una habilidad impresionante de hacer las cosas. Como por ejemplo, el pardillo común es un animalito que tiene la capacidad de aprender. Por eso hoy canta con silbidos y claxons de carros y los mezcla, porque aprende los sonidos del exterior y eso es lo que canta, lo que aprende. Entonces, este, convencida como filósofa que no somos lo que somos, sino lo que aprendemos a hacer, ¿verdad? Tenemos que enseñar a los niños a hacer algo mejor, enseñar a hacer una personalidad que crea en su propia felicidad. La única manera de predecir el futuro es crearlo. No hay otra manera. Oye, Galia, y hablando de realidades, le platicaba yo a Lupita que parte de lo que me llamó muchísimo la atención de tu persona es que tú, hablando del confinamiento que estamos viviendo y que nos estamos volviendo locos porque ya de veras hacemos cosas que es increíble lo que estamos viendo de unos a otros. Hay la historia de Galia, realista, que se va de un aristócrata a ocupar una celda en la cárcel. ¿Es cierto? Exacto. Es cierto. Estuve siete, cinco años, siete meses, catorce días en prisión. ¿Y por qué razón, Galia? Precisamente porque a veces no le caes a algún político y haces las cosas y le estorbas. Fue un problema político el que yo tuve. Y realmente son gente sin intereses, sin ninguna calidad humana, ¿no? Trató de extorsionarme y al no aceptar yo la extorsión, pues me tuve que quedar en la cárcel hasta probar mi inocencia. ¡Wow! Fueron cinco años, siete meses, catorce días. ¿Eso fue aquí en México? Sí, aquí en México. En donde en México la gente es culpable hasta que se muestre su inocencia. Es al revés, ¿no? Del principio que debían ser. Fíjate que lo más chistoso es que a mí me dieron una fianza de veinte mil pesos, pero mi contrincante sobornó a mi abogado y no pagaron la fianza. Entonces también por la falta de ética de un abogado, yo estuve en prisión cinco años, siete meses, catorce días. ¿Cómo se vive, Gaila? Es impresionante. Cuando me dicen, estoy harta del confinamiento, dije, ¿yo qué hubiera dado que me hubieran encerrado en mi casa con mis seres queridos, con mi televisión, con mi cama, con la gente que amo? Te meten de repente enfrente con una asesina, con razones o sin razones. Eso es irrelevante. Tú tienes un pánico impresionante, ¿no? No sabes qué te espera, ¿no? No sabes las leyendas urbanas acerca de la cárcel son impresionantes. Tienes un miedo aterrador, ¿no? No sabes ni siquiera cómo comportarte. Este, no compaginas ni con las autoridades y no compaginas con los internos. Entonces eres el patito feo, ¿no? Ahí precisamente es donde surge la isla de las cerezas. Precisamente cerezo de cerezo de una cárcel, ¿no? Porque este, te das cuenta que la falta de valores, la falta de integridad en los seres humanos, hacen que vivamos consecuencias terribles en nuestra vida. Entonces, enseña bien a un niño y jamás castigarás a un adulto. Terrible, terrible, Gaya. ¿Y qué te dio ese confinamiento tan drástico, tan doloroso? Porque al final de cuentas, de lo malo que vivimos y lo terrible que vivimos, siempre hay maneras de rescatar las cosas. O a lo mejor, porque tenemos que vivir tal cosa, rescatamos o descubrimos algo. ¿A ti qué te dio, Gaya? A mí me dio lo mejor de mi vida. Me dio la isla de las cerezas, me dio la oportunidad de ver que el verdadero poder de un ser humano consiste en no necesitar nada. A veces somos esclavos de todo lo que nos rodea. Esclavos de que necesito una bolsa, de que necesito quedar bien con una amiga, de que necesito cualquier cosa, ¿no? Nos volvemos esclavos de las cosas y creemos que las cosas nos hacen felices. Si tú me hubieras dicho antes de entrar a prisión que yo iba a ser feliz con una bolsa de plástico y que la iba a lavar 20 veces para poder utilizarla, no te lo hubiera creído, ¿no? Y si me hubieras dicho que iba a ser feliz porque pude calentar una bolsa con agua caliente y poder poner una tortilla para que no comérmela fría, ¿no? Entonces, no valoramos lo que realmente tenemos. Oye, Galia, pero ahí hay una cosa bien importante. Tú lo dijiste hace ratito. A ver, si educamos bien a los niños, no vamos a tener problema con los adultos. Eso es claro. La educación es la base de cualquier civilización. Pero además, tú cuando entras... No estamos hablando de una educación técnica. No, no, no. De ninguna manera. Formación. Bueno, una formación emocional. Yo estoy con este programa insistiendo mucho que se les dé educación emocional a los niños, ¿no? Claro. En tercero, cuarto, primaria. Porque si tú ves todos los crímenes de mayormente pasionales en la cárcel, lo maté porque me engañó. Y vas a pasar 40 años de tu vida en una cárcel, lo cambias, lo dejas, ¿no? No es motivo de apasionamientos ni de sufrimientos. O sea, tenemos que dejar de entender que la historia de Romeo y Julieta no es una historia de amor. Es la historia de dos estúpidos que no se comunicaron lo que cada quien quería hacer. O sea, basta de esas historias que nos hicieron tanto daño. Tenemos que hacer algo diferente. Algo donde una mujer se empodere por el hecho de ser mujer. No porque tome una posición machista. Y un hombre sea hombre por su hombría, por su personalidad. No porque lastime o someta a alguien. Esas luchas de poder tienen que acabar. Pero eso, tenemos que enseñarle a los niños verdaderamente lo que es el amor desde chiquitos. Tenemos que enseñarle lo que son valores. Y no estoy hablando de religiones, estoy hablando exclusivamente de valores. Tú podrás creer en Zeus, en Zaratustra, en Buda, en Mahoma, o quien tú quieras, o ser ateo. La amistad es la amistad en cualquiera. El valor de la responsabilidad, del orden, de la capacidad de decisión, de respeto, van a ser los mismos en cualquier religión. Y eso es lo más importante. Yo creo que la verdad debía empezar como desde kinder a enseñar el control de emociones y de pasiones y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Un poquito control de, o sea, a controlar el temperamento, ¿no? Claro. Entonces nosotros, pues, ahorita estamos, ojalá que me permitieran hacerlo desde clase inicial, ¿no? Este, si yo te preguntara a ti qué recuerdas antes de los cuatro años, ¿qué me diría? No, son flashazos, muy poquitas cosas. Casi nada. Te equivocas. Antes de los cuatro años, aprendiste el 75% del lenguaje que vas a usar el resto de tu vida. Es cierto. Lo que ves que no guardas recuerdos claros, es cierto. Pero, a ver, ¿sabes lo que era una flor, lo que era tu mamá, lo que era tu papá, lo que era el agua, lo que era el sol, lo que eran las nubes? Ese tipo de condiciones son las más importantes. ¿Por qué? Porque eso nos hace fuertes, eso nos hace que valga la pena lo que estamos haciendo. Ese niño va a traer grabado por el resto de su vida lo que es una flor, lo que es el amor, lo que es un abrazo. Entonces estamos desvalorizando la capacidad de aprendizaje de los niños. Sí, claro. Es en la época que más se aprende, sin duda, pero es cuando menos recordamos, es cuando más fácil se aprende. Pero bueno, sí creo que debía ser desde muy temprana edad. Pero dime una cosa, cuando tú entras a la cárcel, cuando tú te ves en esa situación, ¿a ti la filosofía, tu formación, qué es lo que te da la fortaleza? ¿De dónde la sacas? Porque ya nos describiste lo que sentías, el miedo. ¿Y cómo le dices? A ver, pues aquí le tengo que hacer, ¿cómo? ¿De dónde? Mira, yo descubrí, y de hecho hice un libro filosófico acerca de eso, que la sobrevivencia es lo más importante en el ser humano. La sobrevivencia está relacionada con la inteligencia, que tiene la capacidad de la fuerza, la memoria, la experiencia, la voluntad y tu fuerza de voluntad. Esa fuerza que nosotros tenemos en esas condiciones, nos hacen que busquemos la paz a través de una fuerza, obligar y someter a los demás. Pero cuando tú usas el razonamiento, que es una observación, que es el entendimiento, es una convicción y es una decisión, no necesitas una experiencia ni una memoria de lo anterior para saber cómo comportarte. La inteligencia está incluso en los animales, por eso la Isla de las Cepresas está llena de animales, porque usan su inteligencia para sobrevivir. Pero el ser humano tiene la capacidad de aprender todo y de hacer todo. Entonces, conociendo que la sobrevivencia genera la violencia y genera la fuerza, lo que yo hice fue conectar con amor a la sobrevivencia de las personas y conectar con amor a la individualidad de las personas que no permite que te lastimen. Si ahorita llegara tu mamá con un puñal o uno de tus hijos con un puñal, ¿te dejas matar? No, pues no. Ok. ¿Qué pasa si están en peligro de muerte? ¿Te metes para defenderlos aunque te cueste la vida? Sí, eso sí. Ok. Entonces, quiere decir que tú no permites que tu individualidad... Ok. Cuando tú conectas con amor, en ese momento puedes dominar la sobrevivencia de una persona y conectar con amor a la individualidad de una persona sin darte el lujo de pisotearla, porque en los dos casos pierdes la vida. Ok, claro. Claro. Pero en uno lo das con gusto. Y en tu caso, en tu caso, Daria, de todo lo que estamos hablando, hubo alguien que te llevó a vivir esa experiencia de la cual sacaste cosas muy positivas, pero que no tenías por qué vivir porque no tenías por qué pasar por una cárcel. Dentro de todo esto, ¿cómo le haces para no estar conectada con el odio o el rencor o lo que puedas tener acerca de esa persona que te llevó a vivir esa situación? Yo creo que independientemente de él, yo siempre desde niña quería ser escritora y tener tiempo para escribir, pero el mundo de los negocios no me lo permitió. Entonces, de alguna manera creo que yo también influí mentalmente y emocionalmente para estar en un encierro y poder escribir. Claro, como que solita, sin querer, inconscientemente te llevaste para allá. Nadie te lastima ni nadie te perjudica en la condición que tú quieres. Al contrario, es algo que tú decides cómo vivirlo y cómo hacerlo. Ok. A ver, y entonces tú dijiste ahorita que este encierro de alguna manera fue lo que te orilló a ser tu verdadero propósito, que es escribir, que es lo que te gusta y que lo habías pospuesto. Si lo ves bien y despacito, tendría que ir a darle las gracias. Claro, claro, ya a la larga, ¿no? Sí, a la larga sí. O sea, yo no le tengo el más mínimo rencor. Creo que cada persona tenemos que vivir y si no estuviera preparada para haber estado ahí, para aprender lo que tengo que aprender, no te puedo decir que no fue una experiencia dura al principio y que no sufrí o que no fue duro. No, sería absurdo de mi parte decirlo. Pero lo que sí te puedo decir, que cuando yo veo un niño que disfruta con la sapo linda o que con la dragón de Leina aprende algo o puede ir al baño o llegan y me dicen, oye, tú hiciste el cuento, me dan ganas de ir a darle un beso a quien me metió a la casa. O sea, tú nunca al principio supusiste que pudieras llegar, vamos a suponer, los primeros seis meses que estabas en el encierro, dijiste, no hombre, yo jamás lo voy a perdonar. Nunca, ¿sí te sabías capaz de perdonar o fue un proceso? Tienes que estar perdonando y tienes que estar caminando. O sea, toda mi vida, desde niña, yo estudié filosofía desde los nueve años de edad y siempre entendía que el perdón es un veneno para quien no lo torne. Cada persona aprende lo que tiene en la vida y lo que quiere en la vida. Yo le deseo lo mejor, le vaya extraordinariamente bien, que aprenda lo que tenga que aprender. Él fue un instrumento de la vida para yo a completar mi sueño y estoy profundamente agradecida por las circunstancias que tuve. Ok. Instrumento es una palabra clave. Ok, lo que yo voy es que, de esa manera que esa persona fue instrumento en tu vida, tú eres instrumento ahora para la vida de los niños y tú eres instrumento en otras cosas. Exactamente. Todo en la vida somos una convivencia total, una ayuda para todos. Hoy tengo la fundación en la cárcel, sigo yendo a dar clases hasta la fecha. Este, es un lugar donde he podido ayudar a muchas mujeres. Seguimos trabajando con ellas de la mano, sobre todo en los CENDIs, porque tú debes de saber que en las cárceles hay niños de cinco años. Y nuestra fundación Sinergia Cultural, que Ariel López Padilla también es presidente de la fundación, nos apoya en darle a los niños que están en prisión una vida mejor, una vida sin rencores y creciendo como niños. Imagínate que un niño llega a la edad de tres años y nunca ha visto un perro, nunca ha visto un carro, nunca ha oído un cláxido. Claro. Que es lo que decíamos hace rato, es el momento que están creando conceptos, es cuando están aprendiendo. Entonces nosotros los sacamos de la cárcel, los llevamos a un centro cultural, los llevamos a un museo, y empiezan a tener contacto con el exterior y a entender que hay circunstancias en la vida de un ser humano que te obligan a estar en ese lugar y que nadie es totalmente malo ni nadie es totalmente fuerte. Las circunstancias que te toca vivir. Ok. Pues, qué barbaridad, qué fuerte, pero qué cierto es todo lo que hemos estado platicando contigo, Galea, y ojalá en otra oportunidad que podamos tener para seguir escarbando todas estas cosas que son un gran aprendizaje, yo creo, para la gente que te escucha, la gente que no cree en determinadas cosas que puedan ser, como por ejemplo, el perdón, esa parte del perdón, que cuando yo veo, pues nosotros, Lupita y yo, nos dedicamos a lo que es la cuestión del medio del espectáculo, y ahorita vemos como el odio y la falta de esa, pues, es que somos humanos, nadie es todo completamente bueno, nadie completamente malo, y estamos viendo en personajes, en este caso hablando de madre e hija, Alejandra Guzmán y su chava Frida Sofía, lo que a continuación vamos a comentar, este, Lupis y yo, de este espectáculo que no es el espectáculo que querríamos ver los espectadores cuando hablamos de artistas y de gente del medio artístico, y, pues, ¿cómo ves, Lupis? Está bien, está bien, pero antes de que se despida, Galia, ojalá, si nos quisieras decir, a ver, ¿qué libros tienes publicados? ¿Dónde podemos encontrar lo que has escrito? ¿Dónde lo podemos comprar? Este, la Isla de las Cerezas estamos en Gandhi, son los cuentos de los niños, estamos en Gandhi y en ambos, y sobre todo en la jornada, pues, este, cuando va un niño a comprarla, el periódico solo cuesta cinco pesos, en lugar de diez, si un niño lo compra, el viernes es de cinco pesos. Oye, ¿y tienes de casualidad redes sociales donde la gente puede estar en contacto contigo, platicar? La Isla de las Cerezas o Galia Tonela, ahí estamos, ahí publicamos los cuentos, publicamos... ¿Esto es en Facebook? En Facebook, y en Twitter también, nada más que aquí en mi estado casi no usamos el Twitter, pero, este, estamos también en Twitter y en Facebook. Ok, perfecto, para buscarte, seguirte, y leerte, y que aprendamos, porque de los cuentos no solo aprenden los niños, también aprenden los adultos. También los adultos, por supuesto. Mira, para adultos, pero solo los niños los entienden. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. El perdón no es de los bondadosos, es de los sacos. Ok, y eso es muy importante, eso es muy importante, y es un gran consejo, y un gran aprendizaje. Yo, yo les digo, este, el, eh, odiar a alguien o no perdonar a alguien, es como decirle, quiero que te mueras, pero tú te bebes el veneno. No. Sí, 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 es como cargarlo, es cargarlo toda tu vida y destrozarte tus oligas. Es de las cosas más tontas que existen en el mundo. Sí. Entiendo que hay cosas que nos lastiman, que no nos agradan, que nos molestan, que nos hacen muy infelices, pero la verdad, es que, tú eres dueño, de tu propia vida, y eres responsable, de la creación que haces contigo. Así es. No eres completamente de acuerdo. No eres responsable de los actos de los demás, no eres responsable de que los demás sean malos, que no te valoren o que no te aprecien, pero sí es 100% responsable de cómo lo interpretas en tu vida. Entonces, hay que grabarlo. Y no olvidarlo nunca. Les agradezco mucho la invitación. Ojalá. Estamos con ustedes. permanentemente. Y por favor, no dejen de leernos. Claudia, te mando los cuentos ahí, cada semana, con mucho corazón. De verdad, muchas gracias. Gracias, a tu programa maravilloso. Muchísimas gracias, Claudia. Fue un placer tenerte en el programa. Hasta luego. Hasta luego. Pero antes de seguir, antes de seguir, ¿qué te parece que vean? Este pequeñito anuncito, para que retomemos ya el tema de lleno. Para irnos como hilo de media, lupus. Así es, para irnos como hilo de media. Volvemos en nada. Tres segunditos. Nada. Pues ya está lista ahora sí nuestra tienda, Claudia. Todo lo que nos habían pedido, que querían comprar, ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito. Esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman Frases de telenovela. Frases de telenovela, que tanto les gustan a ustedes. Bueno, pues ya están puestas. Aquí está, por ejemplo, esta que dice, si tú no eres mía, no serás de nadie. Y hay otras frases. Corritas. Así es. Si se pueden meter a este link donde está, pueden encontrar todo. Las frases, los colores, las tallas. Y por favor, compren. Los esperamos. Y las tacitas también. Tacitas. Y nos mandan su foto, la publicamos y la compartimos. Ahora sí, empecemos con ese tema. Ok. Que Galia nos deja plantear este punto del perdón, que se ve que el perdón entre madre e hija no existe. A ver, Lupis, fíjate, hoy que escuchamos a Galia, y hoy en la mañana que uno amanece, con el capítulo cada vez más dramático, cada vez más doloroso para mí, porque siempre lo que pasa entre una madre y una hija me parece terrible, y sobre todo en el caso de Alejandra y Frida Sofía, que para Alejandra es su única hija, y para Frida Sofía le guste la madre, que el destino le dio o como haya sido, es la única que va a tener en su vida. Y a esto voy, Lupis, porque como se está haciendo el team de Frida Sofía y el team de Alejandra Guzmán, cosa que me parece patética, porque yo no me atrevería a estar ni en un lado ni en el otro, pero creo que cuando ves a una Frida Sofía, seguir escupiendo mierda sobre la vida de su madre, y más y más y más, ayer vi una imagen, Lupis, que me sembró, porque Frida Sofía, que pasa de la risa al llanto, sin lágrimas, y pasa del enojo a la consideración con relación a su mamá, está en su casa, en la casa que su mamá le regaló, en la casa donde todavía está la fecha, Alejandra paga el mantenimiento, Lupis, y la niña repartiendo y repartiendo mierda a diestra y siniestra. Hay gente que se cuestiona que cómo habrá sido Alejandra para que Frida Sofía sea así. Hace rato con Galia hablábamos de la educación, de la inteligencia emocional, o sea, una serie de cosas. Pero también cerramos con Galia hablando de que tienes que ser responsable de ti y de tu vida cuando ya tienes una edad. lo que parece ser que no le viene bien a Frida Sofía. Había gente que me escribía y me decía es que yo le quitaba la casa en el coche. No lo va a hacer Alejandra. Y no digo que no tuviera razón en hacerlo. Yo no lo haría. Pues mira, yo te voy a decir algo. Te voy a decir algo desde mi punto de vista. Alejandra debe también sentir cierta culpa y por supuesto no le va a quitar. De todos modos es su hija. O sea, si yo a mi hijo le hubiera dado una cosa y me peleara con él, no se lo quitaría. Es algo que yo... Las cosas que tú das no las das a cambio de algo. Y las cosas que tú das no son para cobrar nada. Entonces, pues el adiós, y ya por el gusto. El que da, lo da por el gusto de dar, no por el gusto de... No porque el otro reciba. No sé si me explico. Ese es un punto. Ahora, con respecto a... Ahí difiero y lo he pensado mucho. Es... Con respecto a esta suficiente edad para hacerse cargo, fíjate, yo ahí lo pondría en duda y te lo voy a... Te voy a poner un ejemplo y una analogía, que no es el mismo caso, pero es algo que tiene que ver con el perdón. Muchas mujeres, cuando vino el Me Too y cuando vino este movimiento de denunciar, denunciaron 20 años después, 10 años después, unas denuncian inmediatamente, otras se tardan 6 meses, otras siguen aún bajo el yugo de un marido golpeador o viceversa, no sé, o sea, el maltrato y los... Es... No son cosas que se sanen en un día ni que se puedan denunciar ni que... No hay un tiempo. Hay cosas que duelen tanto que la gente no la supera ni al día siguiente ni a lo mejor en toda su vida. O sea, entonces, como que... Yo creo que poner un límite... Yo no sé, no me atrevo a decir ni a juzgar a una ni a juzgar a otra porque la historia de vida de Alejandra la conoce ella como la historia de vida de Tria Sofía la conoce nomás ella. Y la relación y lo que hayan vivido ellas donde no estaba nadie, ninguno de las millones de personas que sigue su caso, estábamos dentro de lo que ellas vivieron. Pero debe haber algo que nos puede lastimar. Algo las debe haber lastimado mucho a las dos, que no existe el perdón. Y fíjate que es lo más grave, que es lo que yo veo más grave todavía. Vamos a suponer que dijéramos que Frida Sofía tiene edad suficiente para hacerse cargo de ella misma y pagar su casa. Vamos a suponer que así fuera. Alejandra Guzmán tiene la edad suficiente para pedir perdón. Para reconocer me equivoqué. Para reconocer... O sea, en una de las personas tiene que caber la prudencia y en una tiene que caber la intención de acabar con esto. Yo creo que aquí tendría que ser por parte de Alejandra, por ser la mamá, por ser la... Pero cuando tú analizas, Lupis, o al menos yo sí soy muy fijada en eso. Cuando alguien escupe algo y habla, culpa, habla, o trata de explicar a los espectadores de este circo, porque es lo que es. Yo me fijo y yo te voy a decir algo. No estoy defendiendo a Alejandra, pero Alejandra, cuando menos consigue ser... sí decir cosas y responder ante las afrentas y todas las cosas que dice Frida Sofía de ella, pero la veo sí en el papel de mamá. Yo veo a Frida Sofía hablar de su mamá y te juro por Dios que no puedo concebir, no puedo concebir que pueda todavía decir que es su mamá. Otra cosa, ¿eh? Los seres humanos, aunque tengamos mamá, papá, hermanos, familia, y lo sabemos y lo hemos hablado antes, algunos los queremos y algunos no los queremos y los sacamos de nuestra vida. Eso de que la sangre llama... No, no. Yo nunca he estado de acuerdo con eso y te juro por Dios que ni de madre a hija ni de hija a madre porque me he metido y he escrito de historias de madre a hija o de hija hacia una madre. Que bueno, ese será otro tema, ¿no? Pero yo creo que en ese proceso que necesita tener Frida no creo de ninguna manera, Lupis, que su proceso lo tenga que llevar frente a una cámara, frente a una cantidad de gente que evidentemente opinan y que el resultado de ese escupitajo que se avienta a diario ya Frida Sofía sea el resultado, sea algo que a ella le sirva. Para ese caso, yo le escribí hace unos días cuando empezó Frida con su desmadre que ni me va a hacer caso a Alejandra y tienen toda la razón, yo para qué me meto, pero de cualquier manera me meto y agarré y arrobé a Alejandra porque yo sabía que Frida no paró en lo que dijo hoy. Frida va a seguir, va a seguir, va a seguir a unos niveles espeluznantes, Lupis. Y yo le escribía a Alejandra Guzmán arrobado, Frida Sofía está para atarla. ¿Para atarla qué es, Lupis? En mi caso, si fuera mi caso, yo sí trataría, ahorita no porque pues la contingencia está como está, una está en Estados Unidos, la otra está en una playa y como haya sido. Conseguir una conciliación, un acercamiento, el pedir perdón, pues yo no creo que Alejandra se pudiera poner a decir esto y esto y esto y esto dijo Frida Sofía de mí y esto es verdad y le pido perdón y esto es mentira y no le pido perdón. Creo que eso es más... Yo no digo que Alejandra pidiera perdón específicamente por cada cosa. Los papás, todos los papás del mundo, todos, para evitarles pagos a psiquiatras, a nuestros hijos, todos los papás del mundo deberíamos un día con nuestros hijos sentarlos y decirles perdón por las veces que me equivoqué porque ni siquiera me di cuenta que me equivoqué porque no existe ninguna persona en el mundo que sea infalible y los papás no menos, todos los papás nos equivocamos. Lo que yo digo es que si de verdad quieres una reconciliación con tu hijo, vamos a suponer que... Yo no afiendo a ninguna de las dos insisto porque no las conozco y lo que hay dentro de su casa y lo que hay dentro de su familia a ciencia cierta no la conozco ni la conoceremos nadie pero una cosa sí es cierta o sea si tú de veras quieres una reconciliación... Vamos, tu hija abrió, habló, está hablando, está diciendo. Si yo al margen de cualquier contingencia pues me compro un traje de neopreno o de lo que sea que me aíste cualquier virus, me pongo siete mascarillas, tomo un avión y corro con mi hija y en silencio y sin hablar y sin mandar comunicados y sin decir que golpeó a su papá y sin decir que está loca y sin decir y sin llorar ante una cámara, en silencio voy, le toco la puerta a mi hija y le digo vamos a hablar y perdón eso sería lo que yo haría si tuviera un conflicto de ese tamaño porque creo lo acaba de decir Galia aquí el asunto es cuando el amor es el que mueve entonces las cosas se componen pero si aquí no yo no veo que haya una intención de amor y de reconciliación y de quiero mucho a mi hijita ¿no? De ninguna de las dos partes yo te voy a decir por ejemplo Frida Sofía ha sugerido que el encuentro entre ellas porque a Frida Sofía le encantan los reflectores imagínate que ella dijo que le cagan sus canciones o sea lo que grabó ya valió madres lo que vaya a cantar ya valió madres porque tampoco le gustó ¿ok? entonces Frida Sofía en frente a una cámara está proponiendo que que se vean pero en público ella es la que lo está pidiendo ¿eh? sí claro porque es la hija pero te voy a decir algo e insisto no es ningún team 1 ningún team 2 pero yo sí tengo la idea clarísima el amor de los papás a los hijos y tú lo sabes porque eres mamá el amor de los papás a los hijos es incondicional pero no es viceversa ¿eh? el amor de los hijos a los papás no es incondicional y qué bueno porque entonces tendríamos hijos atados a las faldas de los papás el resto de nuestra vida los hijos a su vez tendrán que los hijos a su vez tendrán que sus propios hijos a quienes les darán todo el amor incondicional si aquí es así que el amor incondicional es de madre a hija insisto si tú de veras quieres recuperar ese afecto pues a la hija le pueden gustar los reflectores yo no yo no digo que esté bien lo que hace de Frida Sofía y hablar de tu mamá eso no está padre claro que no pero en quien debe caer un poquito la cordura pues es un poquito con con Alejandra ¿no? es la mamá al final es la grande sí aunque yo ya considero que la edad de Frida Sofía por experiencia también de madre e hijos los hijos tienen que aceptar que ya son adultos para aceptar que tú la cagaste y que ellos tienen que revertir de alguna manera lo que tú no por con ganas de joder hiciste por un hijo ese empezando por ahí y luego te voy a decir Lupis verdaderamente me asombra me dan ganas te juro ya no sé si llorar o reír cuando ves a Frida Sofía decir que su mamá se metió con su galán que no le consta hay unas fotografías de su mamá con el cuate este celebrando todo lo que quieras más allá de eso no hay y como tú dices Lupis no nos consta lo que sí nos consta que en esa familia que en esa dinastía final entre Silvia Pasquel y Silvia Pinal su mamá hubo un evento en donde compartieron un nombre y no nada más su nombre hubo una consecuencia o el producto de eso que fue una niña ok y al tiempo y después de ver la serie de Silvia Pinal que más o menos explica cómo fue quién le quitó a quién y cómo fue la reconciliación al final de cuentas Lupis claro es mucho mayor Silvia Pasquel estoy completamente de acuerdo pero entre Silvia Pasquel y Silvia Pinal continúa una relación sí claro que alguna vez se vio afectada claro claro que se vio afectada pero te voy a decir algo tú te acuerdas de que Silvia Pasquel o Alejandra Guzmán que sí hablaba y hablaba fuerte no tanto Silvia Pasquel porque era más controlada pero Alejandra Guzmán en su momento de rebeldía de rockera de loca de destrampa neta no me acuerdo de una Alejandra Guzmán hablando como Frida Sofía habla de su mamá y perdón que lo diga Lupis pero hay historias que el que las quiera revelar que las revele yo no pero también no hay una historia de una infancia de Alejandra Guzmán con una Silvia Pinal en su momento bastante fuerte claro por supuesto en la vida hay gente que lo menciona o lo mencionará o en fin pero hay una cosa hay una cosa claro efectivamente ni Silvia Pasquel ni Alejandra Guzmán hablaron de sí de su madre pero eran otros tiempos sin duda eran otros tiempos completamente distintos totalmente diferentes a los tiempos que estábamos viviendo ahorita no había redes sociales no había esta hipercomunicación que tenemos Alejandra vivía en México y en la casa de su madre Frida Sofía hace mucho tiempo que no vive así la relación es completamente diferente pero Lupi Frida Sofía vive en una casa donde déjate que la mamá le regaló ya se lo dio perdón a mí me daría vergüenza estarle escupiendo mierda a mi madre y saber que cada mes la señora va y manda lana para pagar mi mantenimiento en el departamento donde yo vivo cómodamente donde yo recibo cámaras y donde yo escupo mierda de ella yo por lo menos en mi sistema no está ese tipo de congruencias y falta de dignidad en mi sistema estaría agarro mis cositas me largo hago mi vida y voy a seguir escupiendo y tupiendo a esa maldita madre del esnable que me dio la vida pues la verdad si ya hemos hecho programas de herederos de fracturas familiares hay que repetir uno uno parecido un libro un programa otra vez que hablemos de de todo este tipo de cosas de hijos malagradecidos o hijos que rompen con los padres para siempre vamos a hacerlo estaría interesante un recuento oye oye Lupi ¿te gusta el título de hijos de puta? no no está un poquito fuerte pero ya hicimos el de hijos incómodos que hasta nos copiaron hasta te acuerdas que nos copió aquel pero bueno así que ¿qué te parece que ahora nomás les voy a dar unas recomendaciones para que cerremos el programa ¿viste algo tú este ahora estos días en tele? no no vi nada si te puedo decir algo así en cortito leí un libro muy interesante de la conquista que rompe completamente con con el Hernán Cortés que pintaron en la serie que creo que sacaron en TV Azteca ¿sí? ¡Horridísimo! ok y luego ya les voy a platicar de ese libro pero y agarré yo dije que barbaridad con razón no me gustó la serie aparte de que la producción estaba pésima nada más que año fuera te digo era el contraponer una cosa con la otra yo terminé de ver la de la quinta temporada de Better Call Saúl si alguien me hace favor de explicarme la última escena del último capítulo de la temporada 5 que lo regresé y lo regresé y lo regresé pues ¿quién te pide? no entendí la última escena si alguien me explica me lo dice del público gracias se los agradezco porque es muy oscura y no la vi pero mira el público Carola nos recomienda que veamos el Netflix Hollywood Carola y muchas personas nos han recomendado pero muchas gracias Penny Dreadful chiquita nos dijo en el chat que lo viéramos la vamos a ver y vamos a repasar hay muchas cosas que ver hay muchas cosas que revisar y muchas cosas que leer así es o lees o ves tenemos tiempo oye o lees o ves o protagonizas así es pero de que tenemos tiempo tenemos tiempo todo el día oye Mauricio Mancera hizo su programa de coches con Maca Carriedo ya la voy a ver porque lo hicieron para Sony lo presentaron esta semana yo lo voy a ver ahora en repetición que ahí lo tengo grabado pero felicidades a Mau Mancera ah no lo he visto lo voy a ver hay que verlo hay que verlo ustedes con respecto a esto pero habla de automóviles si tiene que ver con automóviles pues yo voy a ver de que se trata y lo voy a revisar ok y pero bueno hay que seguirnos cuidando Claudia guardados todos si mi Lupis aquí seguimos guardadas leyendo viendo peleando etc etc y recitemos poesía mientras el fíjate que cuando vi que Gatell estaba recitando poesía me imaginé tanto esa escena del Titanic cuando el barco se está hundiendo y los músicos siguen tocando hace cuenta así aquí el país se está hundiendo y ya vamos a recitar poesía hazte de cuenta Lupis hazte de cuenta no así es así es pero bueno pues ya pero imagínate es un sexy ya ya es bueno ya que afecto ya ya que ya mejor nos reímos de las circunstancias de echarle ganas de ayudarnos entre nosotros ok chicos pues nos despedimos esperamos que les guste este programa que les mueva las fibras de arriba abajo de abajo hacia arriba y nos pueden ver pues en nuestra tiendita pueden tocar la campanita pueden darle retweet pueden darle like escribir los bonitos nos ayudan mucho si lo comparten si nos recomiendan si visitan nuestro twitter de east en east en instagram los vemos todos los mensajes de historia en historia si nos mandan fotos las publicamos con muchísimo gusto y bueno pues ahí estamos pongan la campanita como dice claudia la alarma del canal y visiten la tienda por favor gracias nos vemos el lunes chicos muchísimas gracias a todos y y y Gracias por ver el video.